Pero tenemos lo más importante por dentro, amor. Sí, porque la vida nos dio tantas vueltas que vamos a seguir, y vamos a seguir los cuatro, y vamos a seguir luchando. No sabes, la emoción que siento es mi tristeza, me da de todo. Volver a empezar otra vez, los dos, como hace 30 años. Te amo, mi vida. Este es un video para el amor de mi vida. Llegaste a mi vida en el momento exacto. Mi ser ya te conocía. Te había visto en mis sueños, conocía tu olor, y cuando te volví a ver, simplemente supe que eras tú. Te he amado desde siempre. Anhelaba compartir mi vida contigo, y formar la familia que siempre soñé. Poco a poco, este sueño comenzó a volverse realidad. Nos hicimos novios, nos casamos, tuvimos nuestros hijos, y arrancamos esta aventura llamada vida. Ya llevamos 30 años juntos, pero lo único que tengo por decir, es que te elegiría mil veces más. Tú, amor mío, el mejor hombre, el mejor padre, el mejor hijo, el hombre soñado. No podría imaginarme la vida sin ti, porque tú llegaste a acomodarme, a enseñarme a vivir realmente. Te agradezco, te admiro. Es tan grande lo que siento por ti, que sería difícil expresarlo con palabras. Me faltaría la vida entera para estar contigo y agradecerte todo. Me diste los hijos más maravillosos del mundo, mis hijos soñados. Me diste la familia que siempre anhelé tener, esa familia que nunca tuve. Por eso, hoy te sorprenderé, para confirmar que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Mami, vamos a ir. Gordo, venga, vamos para acá. ¿Qué? Es un día muy especial para nosotros, es un día muy especial para ti. Pero para allá, no me estés mirando. Mira, esa es la costumbre. ¿Quién es la que tiene en la cámara? ¿Por qué es que molestas tanto, mi amor? No, es que me estresa. ¿Por qué? No sé, no sé. Desde ayer, esta que no se halla, no saben nada. Ahora es la puerta para el carro. ¡Torron, torron, torron! Blanco, blanco, al fin, blanco. Uy, ¿qué es esta cantidad? ¡Muy bien, cumpleaños! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños mi gordo, cumpleaños feliz. Ay, mi amor, si tuviéramos, cuando tengamos más, vamos a darte una cosa entera gigante. El BM, Tomás. Te amo, mi vida. Es de todos. Gracias, mi amor. Y mi corazón. Y Squishy puso todos los regalos. Empecemos uno por uno. ¿Qué color es? Naranja. ¿Color Squishy? ¿Cómo quién? Como Squishy, porque él lo dio. Gracias. Hasta cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. ¿Qué color es? Uy, amarilla. ¿Cómo qué? Como Squishy. Tan rara, ¿eh? Son bombones de chocolate rellenos. Son unas trufas. O sea, yo me sacrifico, le hago más dieta hoy. ¿Me regaló Máximo? No. ¿Me regaló? Gracias, mi amor. Uy. ¿Una de Antonio? Una de Antonio. Gracias, mi amor. Esa te lo dio Toño. Lo trabajó y lo compró ella. Sí, es el que me va a hacer. ¿Y qué pasa? Un hombre de mis zapatos. Exacto, mi amor. Los zapatos son súper cómodos. Ya los podemos disfrazar. Ahora te los pones, ¿ven? Pena con todo. A mí me da pena con todo. Mira esto. Aquí no hay pena. Tienes que aprender. ¡Ah, qué rico! Aquí tienes que aprender a recibir. Ábrala, ábrala, ábrala. La gente da pena que lo toquen. Mira, voy a ver estos regalos. Uy, qué lindas. Eso. Siguiente regalo. Otro regalo. ¿Más regalos? Squishy. Una loción. Esta lo es súper especial. Es que a mi papá le encantan las lociones. De las cosas preferidas del gordo son las camisetas, las lociones. Las lociones. Cantan los carros y los dulces. Lo más hermoso. ¿Qué? ¿Cómo así? Que tenga lo más hermoso del día. Yo vuelo eso. Esa es la mejor loción que yo he olido. Y si no, échate en ese bracito. Dale, Nicolás. Está que se junta eso también. Es 24% de aceite. O sea, dura más de 15 horas. Muy rico. Muchas gracias. Todavía falta la sorpresa de por la tarde. Ajá. Faltan más sorpresas. ¿Más todavía? Sí. Muchas gracias a todos. No sabe la emoción que siento. Esa es la tristeza. Me da de todo. ¿Por qué? No sé. ¿Tú no te mereces eso, Manu? No, sí. Pero gracias a Dios es que estemos todos juntos. Es que el regalo más importante era que estuviéramos todos juntos. Pero, mira, esa es una pequeña muestra para demostrar lo importante que ha sido el ejemplo, que ha sido en nuestras vidas de luchador, de guerrero, de esa persona que nunca se rinde ante nada. Bueno, yo no me voy a rendir. No me rindo ante nada. Y aquí seguimos. Muchas gracias a todos, a toda la gente que está aquí pendiente de nosotros. Porque nuestro canal ha sido como transmitir a las familias todas estas emociones. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes también. Te amo, Tonis. Gracias. Tatar, gracias. Salve un paréntesis grande. ¿Con agua? No crean que está pagada. Salud. 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 Hola, hemos llegado al final de este video. Ok, muchas gracias a todos. Estoy feliz de haber estado, de haber podido compartir este día con ustedes. Y fue especial haber podido compartir los cuatro. No se imaginan el sentimiento tan especial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la familia por haber estado conmigo hoy. Y yo quiero hacerte un reconocimiento a ti. Sí. Un reconocimiento porque has sido la persona que ha inspirado mi vida. Porque has estado presente en cada etapa de mi ser. Y yo sin ti no sería nada. O sea, sería una persona vacía. No me habría podido encontrar conmigo. Por eso, quiero proponerte hoy algo. Quiero proponerte volver a empezar otra vez. Los dos. Sí. Como hace 30 años. Y quiero pedirte que volvamos otra vez, mi amor. Quiero pedirte que seas mi amor eterno. Que seas el amor de mi vida. Ay, qué belleza. Que volvamos nada. Ya. Otra vez. Ay, mi amor. Siempre seremos juntos. Qué belleza. Muchas gracias a todos. Gracias, mi amor. Ay, mi papá no sabe qué decir. No, pues. Tantos años sin tener una argolla porque tantas cosas. La vida nos dio tantas vueltas que hasta sin argolla nos quedamos. Nos quedamos sin nada. Pero tenemos lo más importante por dentro, amor. Sí, yo sé. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir los cuatro. Y vamos a seguir luchando. Nos amo a todos. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo, mi amor. Gracias a todos por haber compartido con nosotros hoy. No se imaginan lo que significó para mí hoy. Chao. Chao. Qué belleza. Uy. Sí. No, no, no. Un abrazo con un nadie. Un abrazo con Antonio. Ay, no, no. Pero no pongas esa cara. Ella era la más feliz corriente para todos lados. ¿Verdad? Sí. Sí. Ay, qué belleza. Yo siempre quería que tú tuvieras, yo lo había notado en mis deseos, que tú tuvieras una argolla. Algún día les contamos la historia de nuestras argollas. Qué lindo, mi amor. No se me acuerdan. Mira. Mira eso. ¿Y cómo está? No, así no está. Qué granduras. Y en muchos lugares te dije. ¿Cuántas veces hemos hablado de las argollas? Yo quiero que tú vuelvas a tener tu argolla. ¿Cuántas veces te dije? Muchas veces, pero me parecía imposible, porque ¿cuándo ya vamos a conseguir una argolla? Sí, ahorita. ¿No ves? La vida. ¿No ves? La vida. Nicolás, Antonio, lo que hemos hecho, todo esto. Nuestro invitado especial, que es porque él nunca quiera perder nuestros videos. La primera vez que lo observan, él es mi hermano, también es hijo acá de la familia. ¿Quién empezó todos los videos? Largos. El primero ahí. El prioritario. ¿Cómo se dice el prioritario? Pionero. Pionero. Pionero.